¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón, al llegar la madrugada Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero, vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca así, te quiero con ternura Con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin, te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Ven a mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin, te querré Y hasta el fin, te querré Y hasta el fin, te quiero